A partir de julio del 2017, si usted expide facturas a crédito, tome nota, porque ahora deberá entregar a sus clientes un comprobante fiscal cuando reciba el pago de las facturas. A este comprobante se le conoce como comprobante de pago o CFDI con complemento de pago. Usted tendrá hasta el día 10 del siguiente mes para entregar a su cliente el comprobante del pago recibido. Además, podrá emitir un comprobante por cada pago o un comprobante por todos los pagos recibidos en el mes.